Nos encontramos con las cámaras de Urbana TV en el SIC del Playón. Aquí se está realizando una campaña de vacunación. Vamos a hablar con uno de los médicos que nos podrán dar más información. La campaña de vacunación es la anual de vacunación antigripal. Vacunamos para todos los grupos de riesgo, menores de 2 años, mayores de 65, mamás que estén embarazadas o mamás que tengan hijos menores de 6 meses. Cualquier persona que no esté dentro de este grupo de riesgo puede venirse a vacunar si tiene alguna patología asociada. Dígase patología asociada como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, epóxia. Cualquier patología que sea crónica puede venir a vacunarse. No necesitan orden porque nosotros le hacemos la orden acá cuando constatan la enfermedad. Y después estamos con todas las vacunas del calendario. Para niños, para adultos, las del calendario de toda la población, que son 19 vacunas. El vacunatorio acá está abierto de lunes a viernes, sí, de 8 y media a 1 y media de la tarde, que es el horario de la salita. Acá en el SIC, pero después tenemos una dependencia que es el trailer que está en el barrio Cristobrero, bien atrás, al lado del comedor de Tapia, que también tiene abierto de lunes a sábado de 8 y media a 12 del mediodía. ¡Gracias!